¡Muy buenas a todos! Hoy estamos en Olite, uno de los castillos más impresionantes de España. No es un castillo, es un palacio. ¡Guau! Yo quiero un dragón así para mi casa. Lo llevo a mi cuarto. ¡Pues no cabe! ¿Cuánto tardamos en venir aquí? Pues vinimos en coche y aproximadamente tardamos una hora. ¡Mira, mira esas banderas! Aquí llegamos como el centro, hay como una plaza y ahí tenemos el castillo. ¿Estás cómoda? Demasiado, demasiado. Me encanta este árbol. Esta parte del castillo la han convertido en un hermoso hotel. Creo que es una iglesia. ¡Vamos a verla! ¡Guau! ¡Qué bonita iglesia! Mi amor, yo creo que ahí hay arte. Yo creo que también. Creo que es muy antigua. Y se llama la iglesia de Santa María. Y fue restaurada en el 2015 hasta el 2016. Tardó un solo año. Y la verdad quedó perfecta. Si alguien sabe desde qué año fue construido este palacio, que me lo pongan en los comentarios. También esta iglesia se considera Patrimonio Histórico de Navarra. Dentro de la iglesia nos encontramos con esto. ¿Qué es? Un rastro antiguo. Se ve como que está tallado a mano. La verdad que queda muy curioso. Bueno, ya entramos adentro del palacio, del castillo. ¿Cuánto nos salió en la entrada? Nos sale aproximadamente por persona 4,40. Creo que está bastante bien. Es un precio muy bueno. Acá no se puede pasar. También te dieron un folleto, ¿no? Lo que hay para ver. Bueno, vamos a tratar de ir a todos los sitios. A cada rincón de este palacio hermoso. Aparte se ve enorme. Aquí tenemos el árbol más antiguo de este palacio. Buah, pero es enorme. Y todavía tiene vida. Parece que lo podaron y va a salir alguna florcita. Venga, vamos para arriba. Creo que este es el lugar más bonito del palacio. Vemos que la parte de arriba del castillo es bastante grande y vemos una altura muy alta. Si tú tienes vértigo, este no es tu sitio. Hay un montón de turistas. ¿Qué te parece este palacio? Es súper bonito y muy grande. Nos perdemos. Tras tuyo. Ya subimos a la cima. Más alto imposible. Buah, qué altura. Madre mía. Qué miedo. Por ahí vemos esa parte. Parece que está como destruida. Capaz que es la parte más antigua del castillo. El castillo viene enumerado. Por ejemplo, este es el número 15. Aquí te pone lo que es. ¿Y dónde estás para no perderte? Estos son fotos reales. ¿Cómo estaba el castillo? Una pequeña maqueta de todo el castillo. Aquí está el árbol de abajo del todo. Aquí hay una mariposa, ¿no? Casi me choca. Muy bonita, ¿no? Sí. Buah, qué llamativa. Qué bonita. ¿Qué te parecen las vistas? Son hermosas. Mirá cómo está hecho el techo. Es como un material especial, ¿no? De esa época. Es original, ¿eh? Mirá, estoy viendo que hay un pedazo así como que se quiere desarmar. Y lo vemos por ahí. Este pedacito está como que se cae, ¿eh? Pues ya va hasta allá, ¿no? Habrá que comer. Vale. ¿Vamos bajando? Vamos. Mi amor, ¿qué te pareció este palacio? Pues es muy bonito. Es antiguo. Y aparte no es nada caro para venir a visitar. Ya saben, este castillo se llama Olite, está en Navarra y se encuentra en España. Es un lugar muy recomendado. Me gustó bastante. Estoy súper contento. Vamos a conocer otros castillos y ahí hay un montón de historia. A mí me gustó un montón. Os recomiendo venir. Y ahora, ¿qué te pareció este palacio? ¿Qué vamos a hacer? Pues habrá que comer, digo yo. ¿Otra vez? Hombre. Ay, aquí tengo mi bebé, pobrecito. Lo dejamos solito. Llegamos al final. Déjame tu comentario. ¿Qué te pareció este pedazo de palacio? Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao, 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 chao. 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 Gracias.